¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un viejo conocido, un viejo amigo que hacía un par de años que no veíamos. Antiguamente lo vimos en estándar pero ahora ha dado el salto a explorador y es el mazo de nuestra queridísima pluma la redimida, un mazo boros que consiste en lanzar hechizos sobre tus propias criaturas, hechizos que dopan, hechizos que protegen, hechizos que hacen múltiples cosas y luego con pluma los recuperas todos al final del turno y los puedes seguir jugando una y otra vez por 3, un 3-4 vuela con una habilidad superlativa, una habilidad excepcional en este tipo de mazos. Claro que además viene acompañada también de la legionaria del distrito décimo que siempre que lances un hechizo que le hace objetivo le pones directamente un contador más uno más uno y adivinas uno con lo cual vas a seguir robando lo que tú quieras en una de las ocasiones. Como es un 2-2 prisa por 2, es que es lo que os digo, pluma tiene unas estadísticas excepcionales, por 3 un 3-4 vuela y ahí está, por 2 es un 2-2 prisa también está muy bien, pero es que su habilidad es brutal. Esas dos cartas son el espíritu del corazón del mazo que te van a permitir manipular el mazo, obtener ventaja de cartas y una grandísima pegada. Pero es que precisamente con nueva capena nos vino también otra criatura brutal que en este mazo va genial, que funciona parecida a la legionaria. Siempre que sea objetivo de algo, confabulas. Si te descartas una... Robas descartas. Si te descartas una carta que no sea tierra, gana más uno más uno. Pero es que este daña dos veces. O sea, es... Digo, ah, pero es que solamente es un 1-1 y la legionaria es 2-2. Sí, sí, pero es que este pega el doble. O sea, este pega dos veces. Entonces, si le metes... Si lo conviertes en un 5-5 es pega 10, ¿vale? Esto es un 5-5, es un 5-5. Pero esto pega 10. Es una burrada esta carta en cualquier mazo que pueda hacer objetivo tus propias criaturas. Y además manipulas mazo, ¿vale? O sea, robas descartas, robas descartas. Al final, confabular se ha revelado una de las mejores habilidades de Nueva Capena cuando nadie pensó en ello. Todo el mundo pensó, ah, pues mira, que bien para limitado la habilidad de confabular. Está muy bien. Pues resulta que limitado era muy buena, lógicamente, pero que en construido también. Y tenemos varias criaturas con confabular que se están jugando, pero muchísimo, ¿no? El pájaro, Rafine, el Virtus Iluminador, etcétera, etcétera. Para completar las criaturas de coste 2 el mazo, lleva además tres copias de arcanista. A la hora del terror, que como todos los hechizos del mazo son de coste 1 o menos, son de coste 1, digamos, los hechizos instantáneos de conjuro, pues con el arcanista también vas a poder seguir lanzándolos desde el cementerio. Bueno, todos, todos no, porque es cierto que tenemos dos copias de una carta que es de coste 2, que es la Devastación Revigorizada, que da más 4, más 0 y arrollar a una criatura. Arrollar es importante en este mazo, porque si os fijáis, mis criaturas no arrollan. Si te bloquean con un 1, 1, pues no haces nada. Entonces, dar más 4, más 0 y arrollar es muy bueno. O bien, dar más 2, más 0 y arrollar a dos criaturas. Haciendo el objetivo a las dos, así que si tengo dos legionarias o virtuosos iluminadores o lo que sea, puedes hacer que sus habilidades se dispanen múltiples veces con una sola carta. Esta carta en este mazo funciona a la perfección. ¿Os acordáis del ansia de sangre? Los viejos del lugar los acordaréis. ¿Os acordáis del ansia de sangre? Pues mira, multiplicando por 10 en cuanto a calidad respecto a esta carta. Vale, llevamos más criaturas todavía, ¿eh? Luminante Astuta. Crece más 2, más 2 por cada instantáneo de conjuro que lances o copies. En este mazo va a ganar más 2 todos los turnos como mínimo y puede ganar más 4, más 6 fácilmente, ¿vale? O sea, va a ser un bicho que pega de 6 por un mana en muchas ocasiones y eso merece la pena llevar esta criatura solamente por ese hecho. Todo demás ya sí que ya son hechizos de coste 1. Coraje hogareño, que la puedes jugar desde el cementerio, pone contador más 1, más 1 y además da vigilancia para que puedas atacar y bloquear. Lo digo, lo del cementerio es relevante porque, por ejemplo, con confabular te lo puedes descartar y sabes que lo vas a poder jugar igualmente, por ejemplo. Golpe desafiante da un poquito más de ataque, lo cual está genial, pero es que además robas cartas, o sea, ni siquiera pierdes cartas en el proceso. Voluntad de los dioses es nuestra protección, da protección contra un color hasta el final del turno y además adivinas 1 para cualquier situación en la que puedan matar a alguna criatura haciendo el objetivo o lo que sea, pero si te la van a destruir de otra manera, luchar como 1. Más 1, más 1, que es importantísimo en este mazo para el virtuoso iluminador porque te tiene que dañar dos veces, pero además da indestructible a una criatura que sea humano y a otra que no sea humano. Por ejemplo, pluma no es humano, el arcanista no es humano, el virtuoso sí, la legionaria sí, la... esta también, o sea, veis, tienes criaturas que son humanos, criaturas que no son humanos. O sea, con un luchar como 1 puedes dar indestructible a dos de tus criaturas. El rival tirero de Dios le da indestructible a este humano y a este no humano y has salvado los dos. Y además les has dado más 1, más 1 hasta el final del turno, claro. Con el ancestral, otra de las nuevas cartas recientes, recientes de Innistrad, que, bueno, parece poca cosa porque por un mana rojo la primera vez que lo juegas da más 1, más 0 hasta el final del turno y robas carta. Y dices, bueno, pues es como el golpe desafiante, ¿vale? Pero por mana rojo en lugar de por mana blanco. Lo que pasa es que este, si ya tenías otro en el cementerio, da más 2, si tenías otro, da más 3 y si tenías 3 en el cementerio, da más 4. Además, teniendo en cuenta que tienes criaturas con un fabular, que vas a poder tirar cartas directamente al cementerio, vas a decir, bueno, pues la colera me la descarto y si me robo otra, ya da más 2, más 0 y robo carta. O sea, muy muy buena la colera. Dices, la rampega es que es conjuro. Efectivamente no se puede tener todo. Y por último, un removal increíble. Ira descontrolada. Por un mana rojo vas a matar prácticamente cualquier criatura del formato, por un solo mana, de primeras ya, y dices, ah, pero tienes que hacer dos daños a una de tus criaturas. Sí, pero ¿y a cuál de tus criaturas matas con esto? Esta, cuando la haces objetivo, ya se convierte en un 3-3 y no se muere con la ira descontrolada. Pluma tampoco se muere porque aguanta 4. El arcanista tampoco se muere porque aguanta 3. Si acaso, el virtuoso iluminado se puede morir porque aguanta 1. Si lo acabas de jugar y no has confabulado todavía dos veces, pensad que vas a confabular. Vas a hacerlo 2-2 si quieres. Si ya era un 2-2, lo puedes hacer 3-3 al confabular. Y esta, en cuanto lanzas el hechizo, ya se convierte en un 2-3. Tampoco se muere. La ira descontrolada en este mazo es que es absolutamente perfecta. Luego de las tierras, no os digo nada de las tierras porque es un mazo boros, lleva tierras rojas y tierras blancas. Ya está. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Os aviso, no es un tier 1 del formato, no es de lo mejor del formato porque si el rival lleva muchos anticriaturas te va a costar bastante ganar, pero si te deja hacer, puedes hacer auténticas locuras. Yo creo que depende mucho de los robos y de las salidas. Si sale y tiene buena mano es a veces imparable, pero si no sales y sale el rival ya tienes ahí un hándicap importante y si no tienes una mano así buenecilla y tal, a veces ocurre que te faltan hechizos o te faltan criaturas, te falta alguna de las otras cosas, el mazo tampoco acaba de carburar. Así que no penséis que es perfecto. Vamos a probarlo en Rankeds, en Mítico, a ver qué tal va. Vamos a por ello. A ver, puede ser bueno, puede ser malo. Yo creo, digo, para mí es un tier 2. No creo que haya... ha llegado todavía al límite, al punto de decir, es un mazo dominante en el formato y casi invencible. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que si alguna vez os habéis enfrentado a él y os ha atracado, es porque ha salido él y ha tenido la buena mano. Pero otras veces también he jugado contra ella y no ha hecho absolutamente nada. Entonces es un mazo muy de extremos. A mí los mazos de extremos, o todo o nada, pues lógicamente no me gustan. Empezamos mal. Porque esta mano es Mulligan, obviamente. Sale el rival, por cierto. Además, o sea, ya tenemos todos los factores en nuestra contra ahora mismo, ¿eh? Vale, esta mano es buena. Y como este mazo funciona con dos tierras, me puedo quitar una de ellas. Tenemos solamente una criatura. Si nos la mata, pues ya está, ya hemos perdido. O sea, podemos no jugarla de segundo turno e intentar protegerla. Si el rival juega una monorred, parece que es una monorred. Va a llevar chispas y nos va a matar el virtuoso iluminador si lo juega ahora. Guau, vaya salida. El problema es que como ha salido y ha salido brutalmente fuerte, nos acaba de quitar una iluminante astuta. Aquí nos comemos otros cuatro de daño. Yo creo que no puedo arriesgarme a jugar el virtuoso iluminador. Porque nos lo va a matar seguro. Creo que lo más inteligente es jugarlo y el siguiente turno, con la tercera tierra, intentar protegerlo con luchar como uno, voluntad de los dioses, o lo que sea. Aquí bajamos a 14 y el problema es que encima nos ha quitado luchar como uno iluminante astuta. Es que encima le ha salido redondo al rival. Si hubiésemos salido nosotros iluminante por ese pequeño detalle, el ladrón de los ricos ya no estaría dándole cartas. Y seguramente... Bueno, sí le habría dado carta en el tercer ataque. Pero bueno, como nosotros vamos por delante, ya habríamos jugado el virtuoso y tendríamos además protección. Creo que el rival se ha parado a pensar mucho rato si tiraba el luchar como uno o la iluminante astuta o qué hacía con su turno. Supongo entonces... Esto nos indica claramente que tiene instantáneos y conjuros. Es evidente que tiene instantáneos y conjuros. Si no, no habría jugado la iluminante astuta. No tiene sentido si no lleva instantáneos o conjuros. Así que... Estoy casi seguro. Estoy casi seguro de que nos podría haber matado el virtuoso iluminador si lo hubiese jugado en el turno anterior. Me viene bien esta primera partida porque estáis viendo exactamente lo que os estaba diciendo. Es un mazo que depende de que el rival no te mate la criatura. O sea que puede ocurrir muy fácilmente. Vale, a ver. Le voy a dar... Le podemos dar dos cosas, ¿vale? Le podemos dar protección para que falle el hechizo y el gigante aplastaboso se pierda. O le podemos dar más uno, más uno e indestructible y la criatura se quede en mesa. Entonces el gigante no se pierde. Pero también es un baiteo para que juegue el gigante al siguiente turno. Así que voy a hacerlo. Y además si tenemos un 2-2 en mesa que ya puede bloquear a estas criaturas de aquí. Lo más probable... Esto fuera. Lo más probable es que ahora tenga otra chispa. Y nos lo mate igualmente y se acabe la partida, ¿vale? Pero si no tiene otra chispa más y su única baza este turno es jugar un gigante aplastabuesos... Nada, tenía la chispa pues... Pues nada. Entonces... ¿Veis? Un mazo que te sale rápido. Sale él y tú no sales con la mano perfecta. Pues has perdido. ¿Podríamos robar algo todavía que nos valiese? Yo creo que ya no. Es que encima tiene cuatro cartas aquí disponibles, una pluma, bueno, de todo. No tenemos ni criaturas, nada. Buena partida. Vale. Me ha venido genial esta primera partida para que veáis que el mazo no es invencible y no es buenísimo y cosas de ese estilo porque la gente se flipa. Veis un vídeo de algún creador de contenido anglosajón y decís ¡Guau! ¡Qué bueno es el mazo! Uy, pone este señor que habla en inglés muy bien, que este mazo es el mejor del formato y que tiene un 80% de winded y luego no es cierto. El mazo es buenecillo, pero es un poco inestable y yo precisamente ya lo veis en mis vídeos siempre. No sé qué me pasa a mí, me pongo a grabar y salen siempre partidas malas. O sea, siempre, siempre mulligans, manos malas. Raro es que salgamos, muy raro, y raro es que tengamos una mano decente. Es una constante del canal. O sea, casualidad, ya lo sé, ya sé que no existe la magia ni el factor suerte ni esas cosas, ¿no? Es el factor aleatorio. Pero resulta que es que el factor aleatorio siempre me toca mal. ¿Veis? Otra mano que sale rival y otra mano con mulligan. Vale, mulligan a ver la segunda mano qué tal. Es malísima también. Esta mano es malísima también, lógicamente. Me la voy a quedar. Me voy a quedar una arcanista a la hora del terror porque no me sirve de mucho tener uno siquiera, ni siquiera me sirve de mucho. Vale. ¿Podría ser un mirror? Podría ser un mirror. Voy a jugar arcanista de segundo turno. No, no es un mirror porque lleva negro croxa. Ojo. Voy a quitarme el golpe desafiante. Pensad una cosa. Las cartas del cementerio las vamos a poder jugar desde el cementerio. ¿Qué queremos? ¿Más rojo o más blanco? Yo diría que un poquito más de blanco que rojo, ¿verdad? Y arcanista este turno. Si robamos tierra, estaría genial robar tierra. Podríamos hacer legionaria y además poder jugar un hechizo adicional. Bien. Esto no es... Vale, pues ya lo podemos hacer. Atacamos. Jugamos carta gratis del cementerio. Golpe desafiante. ¿Sobre la legionaria o sobre el arcanista? Creo que sobre el arcanista... Es que también quiero matar eso. Pero no quiero gastarme en luchar como uno. Voy a ponérselo a la legionaria. Me gusta. Creo. No es que ya tenemos una. Prefiero robar cualquier otra cosa, la verdad. Nah, tenemos ya una. Vale, no voy a matarle el token. Robamos una tierra, pero no está mal tener cuatro tierras cuando tienes que lanzar múltiples hechizos en un mismo turno. Y ya tenemos en mesa cosas potentes. Esto ya es un 3-3. No le voy a matar el token 2-2. Vamos a dejar que ponga ficha de tesoro que haga lo que quiera. Prefiero poder proteger mis criaturas. Por cierto, esto es no humano y esto es humano. Así que podemos salvar a las dos incluso. Si el rival hace ese vuelo loco y tira aquí una herida de Dios. Confisqueir pensamientos. Malas noticias. Porque nos va a quedar en luchar como uno. Estoy casi hasta por jugarlo en respuesta, ¿eh? No tiene mucho sentido. Que nos quite lo que quiera. Venga, va. Nos va a matar una de las dos criaturas, pero bueno, las dos criaturas son buenas, ¿no? Nos quita el removal. De acuerdo. Y una ratita. What? Es Mardu. Vale. Vale, vale, vale. Recupera el vehículo del cementerio que va a hacer 3 daños a una que otro objetivo que nosotros vamos a proteger. Así que le doy más 1 más 1 a un humano que va a ser este e indestructible y más 1 más 1 a este e indestructible y los dos se salvan. Hacemos lo de la legionaria. Adivinamos. Esta me gusta. Esto se le sube la mano al final del turno y encima le vamos a matar la rata otra vez. Bueno, de hecho le vamos a matar las dos criaturas. Probablemente. De hecho somos letales. Espérate. Pegamos muchísimo, ¿eh? Puede tripular, ¿vale? Y pegar de 6 y hacer 3 daños. Estos son indestructibles, ¿de acuerdo? Y tenemos 20 vidas. No nos importa demasiado. Vale, entonces ¿cuánto pegamos? Ahora mismo pegamos. Yo creo que matamos. Yo creo que somos letales. Hacemos. Coraje hogareño. Virtuoso iluminador. Pues mira, ya que te pones prefiero más hechizos. Coraje hogareño. No somos letales, ¿verdad? Protección. Perdona que era ya da igual. Matamos su bloqueador. Atacamos. Damos más uno, más uno. E indestructible a las dos criaturas. Si si éramos letales, ¿habéis visto qué pedazo de atraco acabamos de hacer? O sea, rozando el ridículo el atraco que acabamos de hacer. Además, justo clavado 13. Estaba echando cuenta si éramos letales o no éramos letales, el rival no se lo esperaba. Pensaba ya que había ganado la partida, supongo. O que tenía la partida bastante controlada. Si hubiese tenido, en lugar del vehículo ese, el parelio, habría puesto dos ángeles 4-4. Bueno, pero dos ángeles 4-4 los habríamos matado con las iras descontroladas, haciendo el objetivo las dos veces a la legionaria. No habríamos matado en este ataque, pero sí que le habríamos hecho muchísimo daño a él. Habríamos matado a los dos ángeles y él tampoco a la vuelta nos iba a matar porque nos habrían sobrado vidas, salvo que pudiese volver a reanimar el... descartar desde la mano el parelio y volver a reanimarlo con la rata, ¿no? Bueno, esta partida sí que ha sido un poco más acorde. Igualmente, ha salido el rival, hemos hecho mulligan, la mano tampoco era ninguna maravilla. Vamos a ver si al menos una partida del vídeo conseguimos salir y conseguimos salir incluso con jugada de primer turno o una buena jugada de segundo turno. Este mazo es difícil de jugar... Es que... ¡Madre mía, pero qué gafes este! Este mazo es difícil de jugar porque hay que tomar decisiones. Esta ya es una decisión, me la podría quedar esta mano. Es una locura quedarme esta mano. Pero es que estoy harto de hacer mulligan en todas las partidas. Vamos a ver si en los dos robos que tenemos que hacer antes del segundo turno robamos una tierra. A ver si robamos... Aunque robemos una tierra, la mano es muy buena. Pues ya estaría. Sobre todo, viendo que el rival juega monorred, tenemos un remodel aquí muy bueno. El arcanista va a ser crucial también en esta partida. La pluma... Vale, vale. Vamos a ver por dónde vamos. Panático, Flamígero, que entra como 2-2. Supongo que atacará. ¡Oh! Pero nos viene genial que nos mate la Aluminante Astuta. Porque no la íbamos a aprovechar hasta más adelante en la partida. Creo que jugar de cara el virtuoso iluminador no es buena idea. Así que, arcanista de la hora del terror. Es más difícil que nos lo mate porque hoy en día las monorrojas tienden a llevar más bien criaturas... O sea, hechizos que hacen 2 daños, ¿no? Es más raro que lleven hechizos que hacen 3. Puede que lo lleve, ¿vale? Pero es más raro. Yo creo que no voy a bloquear. Vamos a dejar que él juegue lo que quiera y tenga que jugar. Porque puede tener trasgo portacadenas que hace un daño a todo. O sea, puede tener tantas cosas que nos humillan que no merece en absoluto la pena. Vale, y aquí... Le podemos matar a las 2 criaturas, ¿vale? O podemos jugar pluma. El problema es que él ya puede hacer filoasco al siguiente turno. Puede hacer montaña filoasco. Me la voy a jugar a que haga eso. A que haga montaña filoasco. Porque vale, nos vamos a comer un piñazo muy gordo. Pero el siguiente turno va a unir filoasco. Podríamos matar ese Anax con esto fácilmente y jugar 2 veces este hechizo, de hecho. Venía el trasgo portacadenas. Hicimos bien el no, lo que ahora habría sido muy humillante. Vale, pues ahora ya la partida está mucho más a nuestro favor. Como vais a poder ver. No, no, yo creo que no merece la pena darse muchas tonterías. Vamos a matar a Anax. O el trasgo portacadenas. Voy a matar el trasgo portacadenas. Es que deja toque de 1-1 igualmente. Vale, vamos a esperar que ataque, ¿no? Entonces, voy a hacer el golpe desafiante. También puedo hacer simplemente el Virtus Iluminador. Situación muy complicada porque quiero abusar de la ira descontrolada, eso está claro. Vamos a matar a ese Anax. ¿Por qué? Porque podemos... ¿Se ha exiliado la ira descontrolada? ¿Por qué se ha exiliado? Ah, se ha exiliado por la pluma, vale. Es que antes no se iba por ahí exiliada, sino que se quedaba a la vista. ¿Puedo hacer el golpe desafiante simplemente para robar carta? Pues nos vamos a traer a la ira descontrolada, ¿qué me estás contando? Teníamos... Seguramente me haya equivocado, pero bueno. Recuperamos la ira descontrolada. Es que antiguamente, hacía mucho tiempo que no jugaba a plumas. ¿Le pregunto que fue este mazo? Antiguamente, la carta de pluma no se quedaba aquí escondida, fuera como exiliada, sino que se te quedaba aquí, a la derecha, exiliada, pero como visible, digamos, ¿no? Aquí la buena noticia es que se gira entero. Bueno, sí, me queda 11 de vida, va a hacerme daño y tal, pero como se gira por completo... Le he dejado poner el token, quizás deberíamos no haberlo permitido, ¿verdad? Creo que le vamos a matar el cubil de los ojos. Tendríamos que haber matado el cubil de los ojos antes de que ataca así, antes de que puses el token. Le hemos regalado un daño que no debería haberle regalado al rival, ¿vale? Y aquí bajamos a 5 de vida. ¿Cómo me gustaría poder ganar vidas? No llevamos nada de vínculo vital en este mazo y se agradecería un montón. Me vendría también genial robar alguna tierra. Por cierto, tiene además un castillo de monteascua. Creo que me tengo que dar bloqueando, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta de que cuando tienes pluma a la redimida, como tus hechitos no van al cementerio, sino que se exilian, el arcanista de la Horda del Terror es un poco inútil. Vale, vamos primero a bloquear. Ahí. Bueno, a ver, no tienes... Bueno, sí. Bloqueamos de esa manera. Y matamos a la última criatura que queda sin bloquear. Con la ira descontrolada sobre pluma a la redimida. Porque no va a tener nada que haga 4 de daño el rival. Bueno, de hecho, fijaos, se ha girado... Vale, esta partida yo creo que ya la tenemos. O sea, los mazos, como digo, hoy en día, de monorrojas agresivas no suelen llevar... Hemos perdido la pluma. No suelen llevar... Lo he hecho yo mal, sinceramente. Ha sido culpa mía. Pero teníamos que bloquear. Es lo que había, ¿no? Es la única opción que teníamos, yo creo. Bien, entonces... Puede que juegue algo con prisa. Nos quedan 5 de vida. ¿Sabéis qué? Yo creo que vamos a movernos un poco, ¿vale? Vamos a... Tendría que haber hecho sobre el virtuoso iluminador, ¿verdad? El hechizo. Para que crezca. Estoy jugando fatal el mazo. Como decía antes, es que no es un mazo sencillo de jugar, ¿eh? Ni mucho menos. No. Este mazo no es un mazo sencillo de jugar en absoluto. Y... Y por ejemplo, en el turno anterior... A ver, sí. Era el bloqueo que teníamos que hacer. Si no, si iba a morir pluma sí o sí, ¿no? Era inevitable. Aquí ya da igual cómo lo hagamos. 4 y 2. Esto ya está ganado totalmente. De hecho, creo que podríamos haber sido... Sí, somos letales este turno, yo creo. Somos letales. Hostia, mazo. Es una locura. Es más difícil de jugar de lo que parece a primera vista, ¿eh? Es que... En el turno anterior era inevitable, pero este turno sí que podría haberlo hecho mejor. Es que pegamos de 20 este turno. Pegábamos de 20. Seguramente seguíamos haciendo crecer el virtuoso y ahora atacábamos con el carnicero y todavía pegábamos más, ¿no? O sea, qué mala suerte estamos teniendo de todas maneras con los robos y las salidas. Vamos a ver si al menos conseguimos salir una vez en este vídeo y al menos no hacer múligan una vez en este vídeo, ¿no? Con una mano decente. Y diréis, ¡oh, el mazo es buenísimo! Es que es la sensación que da. Lo juegas y dices, ¡oh, cómo atraca! Pero también hay veces que te atracan, ¿vale? Hay otras veces que dices, sí, es que este mazo no hace nada. Venga, última partida ya. Que las partidas también son rápidas, así que podemos hacer una más sin problemas. Para más o menos llegar al tiempo habitual de todos los vídeos. Que es el ideal, que es lo que dura un capítulo de Friends, por ejemplo. No sé por qué he dicho eso. Y bueno, es muy divertido el mazo. Pero a mí el decir, es que dependo tanto de la criatura, me agobia y yo este tipo de mazos no lo suelo jugar por ese motivo. Me pasaba lo mismo con la Azorius Auras. A ver si salimos, venga, va. Cuatro partidas, cuatro veces ha salido el rival. La mano no es mala del todo, me la voy a quedar. Y vamos a tocar madera para que el rival no salga demasiado rápido y nos coma. Blanco verde. Orador apasionated. Vale, seguramente sea un mazo de... Una verde blanca de ángeles. O de ganar vidas, eso seguro. De ángeles. Y nuestro comienzo no es nada bueno en comparación con el suyo. Tengo que jugar obligatoriamente el virtuoso iluminador. Y posiblemente tengamos ya que gastar la ira descontrolada. Ya. O sea, este mismo, este siguiente turno. Para matar esta... Bueno, la verdad es que matar la Valkiria joven... La doble Valkiria joven que tiene... No es un problema gigante. Pero, hombre, estaría bien matar, la verdad. Lo que sí está claro es que el rival enseguida... No sé a las tierras, me tengo que descartar tierra. Pero no puedo descartarme tierra. Porque necesito que esto aguante lo suficiente como para no morirse. Simplemente por eso. Es que me da la sensación de que si no le empiezo a matar a estos ángeles... Nos va a acabar ganando fácilmente con ellos. Entonces. Cuatro daños aquí y dos aquí. Y tenemos que descartarnos... Pues mira. Genial, nos ha venido. Espérate. ¿Y si la jugamos? El rival dudo que tenga algo que haga objetivo al virtuoso iluminador. ¿Me puedo descartar la pluma? No, venga. Fuera la iluminante astuta. Tampoco. El objetivo de este mazo. Y pegamos de ocho. O sea. Pegamos de ocho que no está mal. Vale. Y tenemos una protección. Si el rival tiene algo y el cinturón ya con pluma... Oye, yo qué sé. A lo mejor podemos llegar a remontar esta partida. A ver, va a tener compañía reunida. Nos va a meter dos ángeles. Uy, esto es muy raro. O sea, esto no se suele jugar porque no es ángel. Ah, bueno, pero es clérigo, claro. Y el mazo al fin y al cabo es un mazo de clérigos. De clérigos ángeles. O de ángeles clérigos. Vale. Bajamos a quince. Él sube a dieciséis. Mi turno. Correcto. Tenemos dos cartas que dan protección. Eso es bueno. Obviamente, hacer pluma parece lo más inteligente. La voy a hacer antes de atacar. Para tener acceso a la voluntad de los dioses. Bien, aquí la buena noticia es que haga él lo que haga. Con la voluntad de los dioses podemos proteger a nuestra escritura. Veis aquí ya bloquea. Ya no se quiere comer otros seis más. De hecho, lo que puede ocurrir en el siguiente turno, si por ejemplo tiene tres o cuatro bloqueadores que son de color blanco, le damos protección contra blanco a nuestros bichos, atacamos y ganamos también. Porque esto pega muchísimo. Más aún el turno que viene que vamos a sumar a la legionaria. Es rarísimo lo que está jugando el rival. O sea, como que la salida ha sido muy buena. Pero, ah bueno, esto ya es otra historia. Este ángel resplandeciente ya es otra historia. Pero solo tiene cuatro de maná. O sea, está lejos de poder activar la habilidad del ángel. Ojo, ya tiene cinco de maná. Como active el ángel, perdemos. A ver. Podríamos llegar a tener daño letal este turn. Pero tendría que salir una locura, claro. Él va a bloquear y ya está. Si es que... A ver, podría dar protección contra blanco. Subirlo a 5-5 y pegar 10. Podría dar protección contra blanco dos veces. Vamos simplemente a atacar. Que él bloquee con lo que quiera. Vale, gana una vidita. Nos quitamos una criatura en medio. La criatura menos valiosa de su mano. Si ataca con el ángel resplandeciente. Nosotros podemos simplemente bloquear con la pluma reinida. Darle protección contra blanco. Y él no ganaría vidas, ¿vale? Así que no va a ganar vidas con el ángel resplandeciente. 6 de maná, ¿vale? Él piensa, va, pues ya está. Pero no. Afortunadamente no está. También pensaba no jugar a legionaria. Bueno, pues aquí creo que ganamos la partida, sinceramente, en esta jugada. Pensaba no jugar a legionaria para poder descartármela con el virtuoso iluminador para confabular. Pero es evidente que no vamos a poder hacer eso. Tendremos que descartarnos esta tierra que ya sí que nos sobren las tierras por todos lados. Protección contra blanco. No quiero eso. Ya tenemos uno y no lo quiero tampoco. Vale, 5-5 vínculo vital. Como no hace daño porque esto tiene protección contra blanco, no gana las vidas. Y la voluntad ya es... Ay, de hecho, la puedo jugar al final del turno porque la... Anúzate, no, no. No la tendríamos hasta el siguiente turno. Así que no merece la pena. Vale, esto me gusta. Ha hecho bien en rendirse el rival porque este turno podíamos ir a descontrolada del virtuoso sobre la valquiria joven. Yo creo que ya atacaríamos... Quizás la pluma la dejaría viva por si acaso para poder bloquear ahí y asegurarme que no nos la lie, aunque no nos la puede liar, yo creo, ya a estas alturas. Y estaba la partida ganada. De hecho, como digo, ir a descontrolada. Matábamos un bloqueador. Atacábamos con el virtuoso y con la legionaria. Entraban lo que fuesen. Y en su turno él hiciese lo que hiciese. Teníamos dos voluntad de los dioses para proteger nuestras criaturas sobradamente. Bueno, pues... Ya veis lo que es capaz de hacer el mazo. Ni una sola vez me ha salido bien. Ni una sola vez. Podéis decir que, oh, has hecho bicho de primer turno, bicho de segundo, dopodopodopodopo te gano. Que lo hace, porque me lo han hecho, ¿vale? Y aún así hemos conseguido ganar las partidas. Quizás tengo que cambiar mi sensación. Ojo, algunos rivales como este último, que ha un mazo o que ha tenido muy mala suerte al robar o que está mal montado porque lleva alguna combinación de cartas como aspirante del Stangheim que no me parecen nada buenas para esa estrategia, ¿no? Así que, bueno, nada más. El mazo divertido es nostálgico porque es de los comienzos de Magic Arena cuando este mazo arrasaba en estándar. Y siempre ha funcionado muy bien en su momento. Y en histórico también ha dado guerra, ¿no? Y volverlo de nuevo a ver en el formato explorador, pues es un placer. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!